Con paso firme y acelerado avanza el plan de rescate del coronavirus. Se hará realidad con o sin apoyo de la oposición, advirtió hoy el presidente Biden. Los cheques serán de 1.400 dólares y no de mil, como sugirieron los republicanos, insistió. Y tras un golazo de madrugada de los demócratas del Senado, también habrá ayuda para los indocumentados. Con su voto que les da mayoría, la vicepresidenta aprobó la medida que les permite pasar el paquete de rescate unilateralmente. Sin embargo, en este video, la Casa Blanca destaca testimonios de conservadores pidiéndole a sus legisladores que aprueben el plan, ya que aseguran está basado en los valores del país. Que esté enfocado en ayudar a las personas más vulnerables y a las comunidades más vulnerables. ¿Tengan o no documentos? Exacto, correcto. La carrera contra reloj es porque el presidente quiere que el dinero esté disponible para el 14 de marzo, que es cuando se vencen los beneficios extra de desempleo que millones de estadounidenses están recibiendo. El paquete extiende esos beneficios hasta septiembre, otorga fondos para la reapertura de escuelas y programas de cuidados infantiles. Mucha gente que no tiene trabajo, no tiene que comer, gracias a Dios que uno tiene el trabajo. Su mayor alegría, me dijo, será contarle a sus vecinos indocumentados que esta vez están incluidos. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.